¿Qué es la historia de Giovanni Muto? 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 Muchísimas gracias a Isabel, a Carlos por esta invitación. ¿Qué es la historia de Giovanni Muto? 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 La historia de Giovanni Muto? La perspectiva, al lado del análisis, proponía también una perspectiva de naturaleza federal. O sea, él propone una, él como principio moderno, una confederación, no solo entre los estados italianos, que finalmente en 1861 había confluido en el proyecto de unificación nacional, pero en una confederación de estados europeos. Es una figura modernísima, es una figura modernísima en este sentido. Bueno, pero hablar de Cidad, en aquel tiempo como hoy, yo creo que tiene un sentido si hablamos de una historia ciudadana, una historia urbana, y de las élites urbanas, o cieti di iuggeti, como se dice en italiano, ¿no? En el papel que van a jugar en la gestión de los recursos de la riqueza y al mismo tiempo como administran el territorio al interior de la ciudad amurallada, como se puede ver aquí, en esta, esta es la muralla, pero también en el territorio exterior de la muralla. Que no es solo el territorio extraurbano, cada ciudad italiana tiene por toda la edad moderna, por una profundidad de 3 o 4 kilómetros, todos pequeños pueblecitos. Pero fuera de esta línea profunda de 2 o 3 kilómetros, puede la historia de la ciudad italiana por toda la edad medieval y moderna, delinear otra categoría al lado de la ciudad, lo que se llama el contado. O sea, como hoy una provincia, ¿no? Que tiene 200 o 300 pueblos o pequeñas ciudades, que en este territorio que se llama contado, que fue estudiado por un historiador italiano muy importante, como Giorgio Chittolini, se había ejercitado el dominio, el dominio, la hegemonía de la ciudad, que se tiene hegemonía de la ciudad, que nominaban los juez, la ciudad en su propio territorio, en su propio contado, también si está a distancia de 40 o 50 o 100 kilómetros, nominaban los juez para adjudicar, y son ciudadanos, la gente no puede elegir de un pueblo que está sin cuantos, de una ciudad que está sin cuantos, sus propios juez. Y también que todo lo que está producido como riqueza de la agricultura, tiene que finalizarse antes al abastecimiento de la ciudad dominante. Estos son los dos elementos que permiten a una ciudad italiana de ser, de alguna manera, autosuficiente, rica de algo, ¿eh? Porque controla el ritmo, y también lo puede prever, ¿eh?, de la producción agraria. En Milán había el maestro de la cavalcata, o sea, un señor que al final de la primavera, por un mes, iba por todos los pueblos alrededor de Milán, para ver cómo podía venir la cosecha, ¿eh?, el abastecimiento, y informaba, de modo que si estaba mal, la ciudad podía proveer, en previsión de una mala cosecha, ¿eh?, a individuar lugares donde se podía, de alguna manera, proveer por cereales o otras cosas. Y si ponemos en esta perspectiva el problema de la ciudad y de sus propios élites, es evidente que el problema no es solo italiano, es de cualquier ciudad europea, no es muy... serán diferentes las formas, los mecanismos, pero cada ciudad tiene este problema, ¿eh? Y esto se refleja también de la manera con la cual se resuelve, se resuelve de una manera positiva o menos, depende de la tasa de acosentimiento o la resistencia, que los diferentes grupos del pueblo del contato o al interior de la misma ciudad, ¿eh?, manifiestan por el gobierno urbano. Yo creo que es un problema que los pocos libros que he leído por la historia era de una generación, la mía, como era de la Toledo, investigada por Julián de Montemayor, o la Barcelona de Jim Amelang, ¿no?, la Valencia de Bernardo Artes o otros investigadores valencianos. Todo esto, yo creo que pone de manifiesto un problema que es exactamente igual a lo que pasa también en las ciudades francesas, ¿eh? O sea, cuáles son los grupos y la naturaleza de estos grupos, como en España se distingue por Barcelona, caballeros y ciudadanos blancos, ¿eh? Es también por la Francia investigada, dos ciudades, y recuerdo la Exemplovar de Donna Bohan y la Rua de James Dewald, que ha hecho también un libro sobre la novela en Europa, que creo está traducido también por España. O sea, no es diferente, ni en España, ni en Francia, ni tampoco en Alemania, creo. Y esto aparece muy claro en el libro de Berengo, que es la Europa de la Città, en el cual habla del contado, de cómo se, de la estructura socioprofesional, de las ciudades capitales del antiguo régimen, ¿eh? Y por la Italia nosotros tenemos un problema bastante más diferente. O sea, el mapa que esta mañana Carlos ha evidenciado de la Italia moderna, ¿no? O el mapa que también Jean Vittorio nos ha mostrado. O sea, la Italia, se puede decir que hasta la unificación de 1861, es un mosaico de diferentes estados, pequeños, medio, grandes estados, ¿eh? Lo que la generación precedente a la nuestra ha elaborado en una categoría que era el sistema de los estados regionales italianos. O sea, Italia, diferente de la Francia, de la Inglaterra, o de la misma España que de Unión de Reyes, no había conseguido una unificación y un sistema de poder, ¿eh? De soberanía con una dinastía o otro sistema. Y resulta un sistema de estados regionales, de naturaleza diferente. Algunos son repúblicas, ¿eh? Por toda la mitad del siglo XVI, no solo hay repúblicas como la de Venecia, y también Siena, ¿eh? Que va a caer exactamente... El último acto de la vida de don Pedro de Toledo es comandar las tropas en la lucha de Florencia con los españoles contra Siena apoyada por los franceses. Estamos en el año 53-54, ¿eh? Y Siena tiene un territorio exactamente igual como superficie a Florencia, la República Florentina, ¿eh? Y Siena va a ser Florencia, la República, el territorio de Firenze, de la República, perdona, del Ducato de Florencia, de los Medici desde el 31 en adelante, se dobla de alguna manera. Por lo cual hay, pero, pequeñas repúblicas como Lucca, una república que es, básicamente, la ciudad, es un pequeño territorio que tiene una profundidad de 20 millas, no más que eso, ¿eh? Pero Génova, que es también una ciudad que tiene una superficie bastante pequeña, y una superficie que, además, no consigue la alimentación, un abastecimiento necesario a alimentar su propia población. Una vez, desde el medioevo, cuando hay estas diásporas de las familias mercaderes de Novesa, exactamente porque tiene el problema de incrementar el abastecimiento de la población de Novesa. Y todo esto presume que, exactamente, en el gobierno urbano, claro, en una sociedad en la cual la movilidad social es, va, tiene, va muy despacio, claro que un elite, un ceto dirigente, normalmente consigue tener el poder por bastante tiempo, ¿eh? O sea que, y organiza de una forma bastante institucionalizada, con algunos mecanismos, su permanencia al poder, de alguna manera. Lo hace con reforma, en el 28 a Génova, en el 76 nuevamente a Génova, pero también pequeñas ciudades. La Cremona que ha investigado Giorgio Politi, la Cremona de Felipe II, la etapa de Felipe II, una ciudad que nunca llega a tener más de 42.000 habitantes en el siglo XVI, tiene un ayuntamiento que se compone hasta 150 miembros de la antigua familia. O sea, se entiende una participación amplia, el gobierno largo, como se dice en italiano, de todo eso. Pero las cosas van a cambiar a mediados del siglo XVI. O sea, esta elite de gobierno, de las ciudades, del gobierno urbano, y también en Nápoles, se van a cerrar. O sea, una relativa movilidad social, en la cual, a través de algunos canales, como era el matrimonio entre familia, o alianzas entre redes de facciones, que se abren, parece, por toda, hasta la primera mitad del siglo XVI, a salir de la primera mitad del siglo XVII, se cierra. La movilidad es mucho más reducida. Y en los mecanismos que permitían, en una familia, de entrar a ser una elite del gobierno, esos mecanismos se modifican. Son mucho más cerrados. Y se habla, en italiano, de una categoría que es la cerrada oligárquica. O sea, que hasta mediados del siglo XVI, una relativa movilidad permitía a lo largo de dos o tres generaciones a un jefe de familia de entrar en algunos mecanismos del gobierno urbano. A partir de la mitad del siglo XVI en adelante, esto resulta mucho más complicado. No digo imposible, en algunos casos es imposible, pero mucho más complicado. Por lo cual, de aquí va a nacer la primera, como decir, el primer grupo de una elite. Lo que, en la ciudad de la experiencia italiana, nos llamamos el patriziato urbano. Cuidado, es un grupo de familias seguramente aristocráticas, pero tienen, a diferencia de otras familias aristocráticas, tienen por antiguo derecho la posibilidad de gobernar la ciudad. A fronte de otros grupos aristocráticos nobiliarios, también titulados, que a los cuales no está permitido gobernar o acceder a los cargos de la gobierno ciudadana. ¿Y cuál es el mecanismo por lo cual a uno se le permite a una familia y a otra no? Y lo que, en Milán, por ejemplo, es si la familia originariamente estaba en el capítulo metropolitano de la iglesia, o en Venezia, si la familia estaba escrita en el libro d'oro del siglo XIV, o sea, son todas construcciones un poco formales, lo cual claramente, ¿quién tiene el poder? Uno quiere compartirlo, de alguna manera. Y también en el regio de Nápoles, en muchas ciudades, no solo en la ciudad capital, Nápoles, pero en muchísimas otras ciudades, como Salerno, como Leche, como Láquida, hay mecanismos que, de alguna manera, permiten distinguir al interior del mundo aristocrático una élite que llamamos patriciado, que tiene el derecho de gobernar o concurrir a los cargos municipales. Y otra familia, indublarmente noble, no hay dudas que es titulada, con título de príncipe, que es una paradoca, que, pero, su apellido y su familia no estaba desde el origen en uno de los cinco, como en italiano se dice, seis. Era una loca, como ha dicho Carlos esta mañana. O sea, hoy podemos decir un clemo, pero cuidado, no es un clemo donde se juega de alguna manera. Era una loca en el cual esta parte, una parte de la nobleza, del patriziato, el patriziato urbano, discutía de problemas políticos, de alianzas matrimoniales, de negocios. Era una loca que sabemos también por algunos dibujos como está organizada esta loca y que donde se tomaban decisiones políticas. Yo hablaré solo de patriziato de Nápoles, que estaba dividido en cinco y seis, o sea, cinco clemos, entre comillas. Los dos mayores y que faltaban un título de mayor nobleza era Capuana, Nido, el tercero era Montaña, el cuarto era Porto y el quinto era Portanova. Esto es el éxito final de todo el desarrollo que se había movido desde el siglo XIII en adelante y que aquí no estoy a recordar. Pero todo el patriziato napolitano que es el primer segmento de esta élite ciudadana, ¿cuántos son? Cuantitativamente. Si vamos a ver los linajes y tenemos libros que no dicen cuáles son ascritos a cada uno de estos cinco seggi, yo le conté hasta el siglo XVII nunca son más de 166. Pero cuidado, linaje es diferente de la familia. Los Madaloni por ejemplo, o de otros por lo cual yo creo que los linajes son en Nápoles 166. Pero hablamos como familias aristocráticas, esto no lo digo yo, es una información que nos da a final del siglo XVIII, Giuseppe María Galanti que habla de 1.500 familias aristocráticas en Nápoles que además en las ciudades de las 12 provincias del Región Galanti señala 4.700 familias. Esta es la dimensión napolitana como la radiógrafa hace esto reformador napolitano del final del siglo. Pero el patriziado se distingue de todos los otros segmentos de la nobleza no hay diferencia de mayor o de una antigüedad de nobleza o de riqueza. Se distingue solo si hasta 1550 hay un mecanismo que está escrito en los seggios tú puedes participar a todos los cargos ciudadanos. Si no está el Ináquil y la familia en este mecanismo tú no puedes participar. Por lo cual en la identificación del mundo aristocrático napolitano el patriziado urbano es el primer segmento de esta elite ciudadana. Pero todos los otros nobles que no pueden ser considerados patricios forman un segundo grupo que se llama la nobiltá fuoriseño o sea lo que está fuera de estos mecanismos de patriciado y esto es un elemento que genera dinámicas conflictivas a nivel social a nivel político interior de la ciudad se puede también un tercer grupo que pero rientra en la como en el duopolio patrizi y fuoriseño es la nobleza titulada que puede tener grandísimos títulos pero no está en el ese y así a veces están fuera como al revés puede ser una familia que está desde siempre en el sello de cabuana o de nido o el pequeño sello de montaña que es una nobleza casi pobre que no tiene ningún título no tiene un señor de vasallos pero está abantico y esto en un sello y por lo cual tiene derecho de entrar a ser elegido en los cargos ciudadanos o sea es una curiosa anomalía que todavía refleja un mecanismo de selección que no era tan diferente por ejemplo en Sicilia había las maestrías cittadinas cada grande ciudad de Palermo Messina o Catania tenía un listado de las antiguas familias de lo cual se podía a través de un mecanismo de insaculación o de elección se podía tomar lo que eran habilitados a ocupar cargos ciudadanos con lo cual yo creo que es una situación interesante y que era conocida por toda la Italia del tiempo no solo porque Machiavelli en los discursos sobre la prima década de Tito Lidio había hablado exactamente de eso pero también se ne hablaba recuerdo en un trabajo de Rodolfo Sabelli por Gedevan sobre las leyes nuevas o sea los nuevos decretos del 1575 por el regimiento de Gedevan Rodolfo Sabelli es un historiador italiano habla que en Gedevan se hablaba después del mecanismo de Gialberg y se tomaba en consideración el ejemplo de los seyes de Napoli no conseguirlo modificarlo adoptarlo pero se hablaba con lo cual esto es importante saberlo que este modelo no era tan raro era un modelo que había un debate seguramente una circulación de información sobre este punto ahora todo esto en concreto esta elite ciudadana que gestiona los cargos municipales como organiza este regimiento urbano también esta es una curiosa anomalía toda napolitana en nápoles no tenemos un consejo municipal como en todo como lo hay en todas las grandes ciudades de regio de nápoles tenemos solo una junta de seis miembros que cada seis meses van a cambiar cinco de ellos son uno por cada cengi o sea cada sello de la ciudad propone elige un electo se dice que dura seis meses con lo cual de los seis que gobierna la ciudad cinco son aristocráticos uno por cada sello y el sexto es el representante popular y como han recordado Aurelio y Carlos esta mañana y él el sello popular fue destruido materialmente a mediados del siglo XV da Alfonso y el mañana había en la celaria el sello popular sobre esto no tenemos ni documentación directa si hay una historiografía que nos cuenta pero tampoco con gran precisión pero como han recordado Aurelio y Carlos cuando Carlos VIII de Francia llega a Nápoles se como no había aquí un representante popular se sorprende y así el sello consigue restablecer su propia representanza política en el gobierno municipal y de aquel momento sigue siempre al interior de estos seis pero es curioso que y lo vamos a ver un poco más adelante que puede hacer un electo popular a fronte de cinco que son la mayoría de esto se da cuenta los reyes y seguramente la corona a corte y por toda la primera mitad del siglo XVI hay pequeños mecanismos de reforma con lo cual en la reforma a pesar de todas las contradicciones que el electo popular como se demuestra por 1533 por el 1547 el direy intenta de construir un proyecto de alianza política con el pueblo y lo vamos a ver de una manera muy clara cuando en el 1548 con el direy Toledo don Pedro de Toledo se va a modificar el mecanismo de elección del electo popular o sea es electo no que toma a través de un mecanismo que ahora es demasiado largo explicar no que tiene que toma más votos de la parte del pueblo pero van a formar un listado de seis de los primeros seis más votados entre los cuales el direy el líder del electo popular con lo cual se va a ver la intención la voluntad de construir un eje político esto no siempre lo consiguen claro los direyes no es una alianza orgánica de alguna manera es la búsqueda de alguna manera de encontrar un equilibrio entre la presencia aristocrática muy fuerte y un ayunt como decir una manera de tener un apoyo en otra parte de la solidaridad cuando hablamos de popolo como ha dicho Carlos esta mañana no hay que pensarlo a los estandores es un mundo muy bariegado es un mundo que lo que llamamos el popolo civile que son las artes liberales los productores los mercaderes los abogados los notarios ¿no? a decisión de la plebe que había numéricamente era probablemente la parte más numerosa de la ciudad esta como dice un escritor político de la segunda mitad del siglo XVI es la fecha de la república o sea es la parte más ínfima lo que o sea dibuja un retrato de la de la plebe como de una parte que de la de la ciudad de la sociedad de la cual uno no puede tener ninguna confianza porque está solo pronta apoyar cualquier no tiene cualquier rebelión y no tiene no es un sujeto político fuerte con lo cual se puede también discutir también cuando decimos las elites urbanas creo que tenemos también que es una elite una elite yo creo que se puede imaginar que es un grupo social que tiene un proyecto un proyecto político un proyecto de social de alguna manera que tiene la posibilidad de alguna manera de construir una red de alianzas para que su proyecto de alguna manera tiene recursos también también recursos materiales tiene capacidad de contratación con los interlocutores que sea y tiene una red de relaciones al centro y a la o a las distintas periferias que pueden ayudarla a conseguir su objetivo de alguna manera esto yo creo que es importante porque lo vemos muy bien cuando a mediados del siglo XVI muchas familias nobles quieren entrar en los seji de la ciudad y en 1557 por ejemplo hay un grupo muy fuerte de familias que no son de patriciado intentan entrar en los seji de Napoli y desarrollan una red a la corte de Madrid es impresionante cada una de estas grandes familias nobles no patricias tienen y llegan a miembros del consejo de estado llegan a personajes de corta pero también los patricianos tienen su propia red y se puede reconstruir dos o tres distintas facciones de los cuales sabemos los nombres de alguna manera ahora independientemente del éxito si lo consiguen o no lo consiguen lo importante para nosotros es ver que en muchas ocasiones como esta la dinámica de los grupos se desarrolla a través de un sistema de redes de alianzas familiares o clientelares o descambio político que cada una de estas familias tiene en corte a la corte de los asburgo de españa o tiene además a la corte papal o a la corte del gran duca de toscano e intenta de presionar de individuar el anillo más débil o donde es el problema y presionar a través de su propia rete naturalmente todo esto afecta a un elite que es un estamento privilegiado como es la nobleza al interior de la nobleza el patrizo urbano pero claro que una ciudad la elite no es solo la elite que tiene la representanza política ni tampoco la elite aristocrática o patricia en una ciudad de 200.000 300.000 hasta a la mitad del siglo del siglo XVII que llega a tener casi 380 390.000 habitantes hay otros grupos sociales no aristocráticos y esto también es un elite yo no quiero utilizar la 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 definición de open elite que ha tenido en los historiografías de Louis Stone y otros ha tenido largo éxito en la historiografía de los años 70 o 80 pero es un elite que permite a diferencia de la elite aristocrática mucho más móvil o si ya tiene una capacidad de recambio que muchas veces la elite aristocrática no tiene y cuáles son estas elites no aristocráticas en tanto hay una ciudad como Nápoles que es una antigua ciudad capital y tiene prestigio tiene una imagen fuerte en Europa y tiene también una relación con la monarquía que pasa por una arquitectura institucional interesante por lo cual la categoría de dominio nuestros maestros ya desde Galazzo y otros ya había no puede funcionar de esta manera esta categoría ¿por qué se ve propio la corona elige un campo de confrontación mucho más abierto con otros grupos sociales conselleros abogados letrados notarios todos los miembros del aparato de gobierno de estado de Naples estaba organizado por un consejo colateral por un consejo judicial que era el sacro lecho del concilio por la cámara de la somaria por una red de oficios periféricos o descentrales muchas de estos grupos no aristocráticos de tipo letrado tienen percursos mitinerarios de ascenso social que le permiten de alguna manera llegar no solo al tope de esta organización institucional del gobierno central pero le permiten después de una, dos o tres generaciones conseguir un título de nueva nobleza y esto de alguna manera se consolida a lo largo de los siglos XVI y XVII se consolida esta nueva nobleza de una nobleza togada podemos decir que es un grupo de delitos mucho muy muy importante otro grupo de delitos de alguna manera pertenece a como decir a segmentos del aparato productivo hay en Nápoles hay al menos dos compartos productivos de gran importancia lo primero es la Z Brodel es adquiriendo un poco al llegado a escribir que eran casi 19.000 obreros que estaban en Nápoles no de la Z yo no lo creo pero era seguramente un grupo que al menos más de 10.000 personas tenían la Z era un monopolio llegaban a la Calabria del sur prácticamente por la más parte y constituían los derechos sobre la SIDA una de las entradas mayores que tenía la Colonia en Nápoles con lo cual este aparato productivo alimenta una carrera a veces mercantil de gran interés y lo mismo se puede decir por otro comparto productivo que es la producción de lana que estaba concentrada en las tres provincias de Puglia y que había una administración que gobernava todo este mecanismo que era la dogana de la pecore de Puglia que es como el equivalente de la maestra castigana más o menos con muchas diferentes pero el principio era esto y sobre esto nuestro buen amigo americano que hace algún año se murió John Marino ha escrito un libro de gran importancia sobre estos mecanismos de la dogana de la pecore de Puglia bueno algunos de 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 estos grupos de cederos de mercaderes de lana consiguen tener un percurso no de nobilitación me parece que son pocos esto que hace la moneda pero seguramente forman un elite de poder muy fuerte un elite que todavía tiene un límite son productores y comerciantes de la materia bruta lo que no son en condición de hacer por razones que ahora no estamos es de hacer la manufactura por lo cual la materia prima la compra bergamaschi mercaderes que vienen de Berga de Milán del Véneto que son capaces de de organizar un circuito productivo desde la materia bruta hasta la manufactura con lo cual venderla fuera los circuitos del escambio mercantil esto es el límite de la identidad industrial de la de Nápoles me parece que también las investigaciones antiguas recientes van a confirmar todo esto pero es interesante que al lado de estos dos gremios de cederos y la nera hay también un sistema de gremios de arti corporaciones de gran interés no tanto por el mecanismo de creación de la riqueza cuanto por la capacidad que tienen de un mecanismo de auto legitimación y autoprotección de la identidad social tiene cada una de las artes napolitanas medianas o pequeñas tiene su propia iglesia tiene su propia corporación hace un sistema de se dice dote Carlos de dote o sea para la huérfanas del arte o sea el sistema de mutua solidariedad que nápolis tiene una identidad muy muy fuerte y que permite a los gobernadores de una contradía a un consul del arte también de empezar como si una carrera política de alguna manera para llegar a entrar en los mecanismos del gobierno popular que llega hasta el top que es un electo y no es difícil porque a diferencia de una sociedad contemporánea un mandato legislativo dura cuatro o cinco años allí cambiaban cada seis meses con lo cual había una movilidad en el muy fuerte claro al interior de esta elección del electo popular había familias que no sólo de generación en generación ocupaban muchas veces el cargo del electo popular pero también la misma persona durante su vida podía ser elegido como electo popular tres o cuatro veces y lo interesante es también que en la organización de esa sociedad napolitana de la sociedad napolitana estos grupos habían fundaban una arquitectura institucional legada al mundo de la asistencia lo que se llaman los conservatorios o sea edificios donde gestionaban donde había huérfanos donde había viejos vírgenes mujeres vírgenes también mujeres no vírgenes para llevarlo para la sal y todo esto alimentaba un sistema de solidariedad que muchas veces lo podemos ver en los testamentos de Muccaquete que dejaban todo su patrimonio y con este patrimonio se alimentaron también la fundación de algunos bancos de se dice de luoghi o banchi públicos que no eran públicos en el sentido que eran de la autoridad municipal cuidados eran es impropria esta agitación pública era mejor decir banchi de luoghi pi o sea un conservatorio un hospital que fundaba un banco y desde el primer banco 1539 en el monte de la piedad hasta el 1640 que el último banco que era el banco del salvatore fundado por los arrendatores de la harina de Nápoles y en estos ocho bancos públicos va a confluir una cuantidad de dinero impresionante porque como están en los estatutos de una corporación que toma medio educado o mucho menos de medio educado al mes por cada obrero de su corporación está escrito esto dinero lo ponemos en el banco de la anunciada porque no sea ocioso o sea porque no está solo de depósito y no vacu el que pone grande el problema acerca el lucro emergente o sea la tasa de interés que no la voy a tocar es un problema muy grande como sabemos por toda la idea moderna y todo esto por una elite que tiene también y manipula un saber financiero de lo que se llamaba la matemática mercantil como hacer buenas inversiones donde hacerlo cuando vender y comprar o sea lo que podemos decir con mucha cautela una forma de protoborguesía eh un seto mediano como se dice que es de gran interés todo esto y hospedales entes asistenciales conservatorio de huérfanos y al lado de esto quiero quiero concluir aludiendo a dos otros grupos que podemos definir élites urbanas uno era el grupo de operadores que venían de fuera de Nápoles o de fuera de Italia o sea Nápoles ya de mucho antes que llegan los españoles la corona los reyes católicos en 1503 tenía una tradición de una presencia de operadores industriales y financieros muy grandes con lo cual la presencia toscana sabemos ha estado investigada por Mario del Trepo pero también por nuestro amigo Alfonso Leone también era una presencia de banqueros que movilizaban liquidez monetaria por la necesidad del Estado y esta presencia en el siglo XVI y XVII afronta un poco de como decir no digo una caída pero una progresiva disminución de presencia de las antiguas de los antiguos mercaderes que habían venido con Alfonso al tiempo de Ferrar hablo de la presencia de catalanes de castilianos o de lagoneses que es minoritaria de hecho desde los años 30 40 del siglo XVI y alcanza una mayor presencia principalmente de la red guinovesa muy fuerte y al interior de que obra y muchísimos sectores en el sector mercantil en el sector de la financiación y del préstamo de una manera muy fuerte al final del siglo XVI es mejor a principios del XVII el último banco guinovesa va a cerrar y de aquel momento la presencia guinovesa cambia la identidad esto lo sabemos hay bastantes investigaciones sobre esto pasa da una identidad mucho más fluida móvil interesante a una identidad mucho más legada a la tierra a la inversión de la tierra sobre por un lado con un uso muy razonable también tecnológicamente interesante de la manera de producir pero también a través conseguir títulos de nobleza señores de basalias sobre la tierra que tienen y esto lo consiguen un montón de familias guinovesas y otra presencia interesante Aurelio la investigada me acuerdo en algunos años es la presencia también de operadores flamencos tenemos algunos de esto de esto de gas más famoso es de Gaspar Romer que no es solo un gran operador pero es un extraordinario coleccionista uno de los mayores de Napoli del siglo XVII que realmente no ha tenido una única hija que se se marchó por un covento Santa Maddalena o alguna cosa de esto y no ha tenido su familia pero es una persona de extraordinaria inteligencia lo último grupo sobre el cual yo quiero proponer vuestra atención es la iglesia la iglesia es un lit no tanto o no solo la iglesia en el perfil institucional Julio archivés arcivescovil organización urbana de las parroquias presencia de casi 8000 al final del siglo XVI 8000 entre población masculina y femenina en los conventos de Napoli no es tanto o solo esto es también que un ejemplo muy simple el título de archivéscovo de Napoli es un ejemplo clamoroso desde los años 80 del siglo XV hasta mediados del siglo XVI se pasa el título por una sola familia los carafa de diferentes o sea del linaje de los carafa con las diferentes familias que afectan al linaje y las otras familias después de la desgracia de Pablo IV que lo entiendan muy bien es una buena ocasión para dejar fuera de estos cargos la familia siempre pero al interior por salvo algunos casos de grupos familiares aristocráticos y esto es un buen ejemplo al interior de una geografía episcopal del reino y esto también quiero subrayarlo que no tiene es otra anomalía napolitana en Milán tenemos solo milán y ocho diócesis en sicilia tenemos ocho diócesis con palermo en nápoles tenemos 132 diócesis o sea la micro diócesis que roma era un mercado que podía manovrar esto yo creo que solo me parece que podría ser interesante presentar un cuadro general de como podemos sentir en una gran ciudad europea como una antigua ciudad capital como se juega el papel de grupos privilegiados por sangre o por mérito y como entre ellos llegan a gobernar una ciudad de este tamaño gracias gracias